¡Sangre, fuego, rostros con una fuerte expresión de miedo y petardos! Estas fueron algunas de las fotografías que capturó el lunes Diego Uriarte, un fotógrafo independiente de 33 años de edad, durante los enfrentamientos entre estudiantes y presuntos grupos de choque en rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus capturas se viralizaron en minutos a través de redes sociales. Al momento de esta redacción, su publicación en Facebook superó los 43.000 veces compartido, sin contar las miles de veces que se replicó en medios de comunicación, sin darle crédito. Al menos cuatro personas fueron heridas en los enfrentamientos de Q. Foto, Diego Uriarte en entrevista para Cultura Colectiva News. Uriarte relata que asistió a Ciudad Universitaria tras la invitación de su sobrina, quien es estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plante el Neocalpan, de la UNAM. Mi sobrina me platicó de la marcha, y decidí cubrirla. De hecho, fue una manifestación pacífica. Después de hacer mi trabajo, pues yo ya me estaba retirando, porque ya había capturado lo necesario, pero cuando iba caminando por la explanada de rectoría con dirección al metrobús, veo a la gente correr y me quedé en medio de la zona del ataque. En la riña, integrantes de Auxilio UNAM intentaron, sin éxito, detener el enfrentamiento. Foto, Diego Uriarte justamente por ubicarse en medio de los hechos, y poca presencia de los medios de comunicación, fueron los factores fundamentales para documentar el violento intercambio de golpes entre estudiantes y presuntos grupos de porros. El olfato periodístico te alerta cuando las cosas se calientan, pero en esta ocasión no sospeché nada, hasta que todo se descontroló. Me causa mucha zozobra capturar a gente herida, el miedo, la sangre, pero hay que hacer el trabajo para que la gente pueda denunciar. Rocas, petardos y hasta bombas molotov fueron parte de las armas que usaron los grupos de choque durante el enfrentamiento. Foto, Diego Uriarte en sus 14 años como fotógrafo independiente, Diego expresó sorpresa cuando varios usuarios en redes sociales compararon una de sus fotografías con el llamado alconazo de 1971. Esta fotografía sucede en tres segundos. Este muchacho aparece en muy pocas de mis fotografías, pero en ningún momento relaciono la posición con la icónica foto de los jóvenes y los palos con el alconazo. Simplemente estuve en el momento preciso en el lugar adecuado. Posteriormente no pude ver al muchacho. La fotografía de Diego recordó a los usuarios el alconazo de 1971. Foto, Diego Uriarte con el peso de las imágenes captadas por Diego, alumnos de 16 planteles de la UNAM se organizaron para realizar paro y denunciar cese la violencia contra los estudiantes. Foto, archivo este lunes, decenas de estudiantes del CCAH Azcapotzayco se manifestaron en Ciudad Universitaria para denunciar las constantes agresiones de grupos de choque en sus instalaciones, entre otras irregularidades. Sin embargo, al finalizar la protesta inició una riña que dejó cuatro personas heridas. Podría interesarte. Alumnos de la UNAM llaman a paro tras riña en Ciudad Universitaria. La UNAM denunciará a presuntos porros que golpearon a alumnos de CCAH Azcapotzayco a Gustavo Pineda periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX.